Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra clase, te tengo que hacer mención de una fecha muy, 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 pero muy importante y muy especial. Es el Día de la Madre. Y pues este día es una fecha muy especial para todos nosotros, para agasajar y honrar al ser que nos trajo al mundo. En nuestro país, esta festividad la celebramos cada segundo domingo de mayo. Bien chicos, soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de geografía. El tema que abordaremos hoy, la tala. ¿Qué es la tala? Se denomina así al proceso de extraer los recursos de flora de tipo arbórea. Por ello, la actividad forestal se realiza para diferentes finalidades, utilización de maderas, derivados de la madera y uso de ellos para la satisfacción de necesidades variadas, como por ejemplo, muebles, carpetas, pisos, puertas, papeles, etc. ¿Qué es la silvicultura? Pues la silvicultura se encarga de buscar la mejor manera de gestionar las masas forestales para poder obtener provecho económico. En los últimos años, ha incorporado varios aspectos para que la explotación no sea destructiva, sino que se realice de manera sostenible. El ser humano ha creado una serie de técnicas para poder desarrollar la explotación forestal como actividad primaria. El nombre dado a esta disciplina de silvicultura, pues es un término que proviene del latín silva, que significa bosque, selva y cultura, cultivo. ¿Cuánto representa para nuestra economía? La participación del sector forestal en la economía nacional es mínima, pues representa el 1% del PBI. Y si comparamos nuestra extensión de bosques naturales solo en la selva, existen pues alrededor de 70 millones de hectáreas, que no se aprovechan a gran escala, siendo el Perú. En América, pues el Perú en América Latina, uno de los países más bajos en consumo forestal. ¿En qué se basa la economía forestal? Pues está basada en la explotación forestal. Ha sido tan importante que, en algunos países, se ha establecido la denominada economía forestal. Esta está basada en la madera obtenida de los árboles y es bastante habitual en naciones poco desarrolladas y con climas propicios para las masas forestales. ¿Qué usos tiene la madera? Pues la madera, aparte de su uso directo, sirve para obtener una gran cantidad de productos. Entre ellos, la celulosa de papel, la viscosa o el celuloide para las películas fotográficas. Igualmente, ha sido utilizada como medio de producir energía. ¿A qué llamamos tala ilegal? Pues es la actividad ilícita para obtener recursos de flora sin contar con los permisos. Pues estos permisos o concesiones y autorizaciones forestales y sin planes de manejo aprobados. ¿Cuáles son las consecuencias? Uno, la deforestación ilegal. La desaparición o empobrecimiento de muchas zonas forestales. También la pérdida de recursos forestales. La total desaparición de algunos bosques. También se han creado áreas homogéneas para aprovechar recursos específicos. La extensión de la fauna que vive en ellos. A largo plazo puede convertir la tierra en no productiva. Los bosques sirven para controlar el CO2 en la atmósfera. La degradación de los suelos por causa de la erosión. Sin la fijación del suelo por las raíces de los árboles se pueden generar huaycos. Pues en una deforestación pues la tierra pierde sus bosques en manos de los hombres. El hombre elimina los árboles. También pues nos dice que esto es destruir un bosque. Pues significa acabar con muchas de las especies. Recuerden que acabamos de mencionar cuando hablamos de muchas especies. Cuando estamos hablando de la fauna que existe pues en la parte de la selva. No donde encontramos la mayor cantidad de árboles. Recuerden que estos árboles pues son los pulmones, no los pulmones del de nuestro planeta. ¿Y cuáles son estas causas de deforestación? Pues nos dice que es el, una de ellas es el sobrecultivo que agota el suelo. Es decir pues el constante, la constante, el poder remover esta tierra y seguir cultivando en el mismo lugar. Pues esto genera un desgaste. Para esto pues los agricultores en cierto tiempo hacen descansar el suelo. Lo llaman de esta manera al tiempo en que le dan al suelo para que se puede, se pueda regenerar. Es decir, no siembran en ese tiempo para que más adelante les pueda producir mejores frutos. ¿No? También nos dice otra causa es el pastoreo excesivo que destruye la capa de vegetación. Otra causa la deforestación que implica la desaparición de especies animales y vegetales. Lo que acabamos de mencionar ¿Verdad? Nuestra fauna. También el drenaje defectuoso de las aguas de riego que vuelve salubres las tierras cultivables. También otra de las causas es la tala inmoderada para extraer la madera. Es decir, pues esta tala en exceso ¿No? Nos está dejando pues al planeta sin ese pulmón que necesitamos nosotros para el oxígeno ¿Verdad? También otra causa es la generación de mayores extensiones de tierra para la agricultura y la ganadería. Otra causa pues también se provocan incendios forestales. Como estamos eh 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 observando en la imagen ¿No? Muchas veces se da pues por las manos del hombre o en otras veces pues eh por la misma naturaleza. También otra causa es la construcción de más espacios urbanos y rurales. También las plagas y enfermedades de los árboles. ¿Cuáles son las consecuencias de la deforestación? 1. La erosión del suelo. 2. Polución del agua y aire. También liberación de dióxido de carbono en la atmósfera. La pérdida de biodiversidad por extensión de plantas y animales. El incremento de la amenaza de calentamiento de la corteza terrestre. La aniquilación de tribus amazónicas. Y también las inundaciones masivas. 3. La tala de bosques. Pues la tala indiscriminada de árboles conduce al fenómeno de la deforestación de los bosques. La producción de oxígeno respirable disminuye. Recuerden que estos árboles son el pulmón, ¿no? Con estos árboles pues podemos en nuestro oxígeno, ¿verdad? Por eso son llamados los pulmones del planeta. Otra consecuencia pues se modifica el clima del lugar. Se destruyen los bosques. También se da la pérdida de la amplia variedad de seres vivos en la tierra. Desertificación. ¿Qué es? Es la degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas derivadas. Fundamentalmente de las actividades humanas y las variaciones climáticas. ¿Cuál es la solución a la explotación sostenible? Pues aunque los ecologistas reclaman la total paralización de esta actividad económica, lo cierto es que los expertos no ven viable esa solución. En su lugar, diversos organismos han elaborado protocolos para que los daños sean los menores posibles. Para lograr esto, nació la gestión forestal sostenible. Los criterios que rigen la misma fueron establecidos en una conferencia al efecto de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en el año 1992. Los pilares que se deben respetar son tres. Ecológico, económico y sociocultural. A continuación, veamos juntos el siguiente video para poder reforzar un poco más nuestro tema que está muy interesante. Presta mucha atención. El desastre ambiental ocasionado por la progresiva desaparición de la masa forestal provoca pérdidas ambientales incalculables y de difícil o imposible recuperación. En este video de Ecología Verde vamos a abordar el problema de la tala indiscriminada de árboles en los bosques para que estés informado sobre este gran problema que provoca pérdidas ambientales incalculables. ¿Qué es la tala de árboles indiscriminada? La tala de árboles es el proceso que se lleva a cabo para cortar los árboles necesarios para la actividad humana como, por ejemplo, la construcción. No obstante, en cantidades bajas en comparación a la cantidad de árboles y de la capacidad de regeneración de los bosques, esta no tiene por qué dañar al planeta. La tala indiscriminada de árboles es el proceso mediante el cual va disminuyendo el número de vegetación y árboles a un ritmo superior al que los bosques son capaces de regenerarse, provocando así la deforestación. Esta práctica, que se suele llevar a cabo en suelos que no son productivos o por algún fin específico, tiene en sus principales causas plantar otro tipo de árboles o conreo, extracción de recursos naturales, criar ganado, construir en ese terreno y utilizar la madera. Consecuencias La tala de árboles indiscriminada, además de suponer la muerte del árbol, supone una gran pérdida que resulta especialmente dramática cuando se trata de árboles centenarios. La tala indiscriminada acelera la desaparición de la masa forestal, grandes sumideros naturales de carbono que absorben el CO2 de la atmósfera y renuevan el aire. No en vano, los bosques son los pulmones del planeta, al tiempo que acogen una biodiversidad autóctona cuya desaparición puede provocar la extinción de especies que en muchas ocasiones se encontraban en peligro de extinción. A su vez, las poblaciones locales ven mermados sus recursos de supervivencia. Lejos de controlarse, el problema sigue de plena actualidad. En un informe de la ONU e Interpol, se concluye que los terroristas se financian cometiendo delitos contra el medioambiente. En concreto, los islamistas Shebab somalíes, vinculados a Al-Qaeda, consiguen entre 38 y 56 millones de dólares del tráfico de carbón de madera. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros... Una de las principales causas de la destrucción de los bosques y las selvas es la tala de árboles. Muchos tipos de madera utilizados para muebles, pisos y construcción se obtienen de bosques tropicales en África, Asia y América del Sur. Al comprar ciertos productos de madera, las personas en lugares como Estados Unidos y Europa están contribuyendo directamente a la destrucción de las selvas tropicales. Mientras que la tala se puede llevar a cabo de una manera que reduzca el daño al medioambiente, la mayoría de las talas son muy destructivas. En África, las personas a menudo dependen de la carne de animales silvestres para obtener proteínas. Cazan animales salvajes como gorilas, ciervos y chimpancés para alimentarse. La investigación ha descubierto que la cantidad de especies que se encuentran en la selva tropical talada es mucho menor que la cantidad que se encuentra en una selva virgen o intacta. Muchos animales de la selva no pueden sobrevivir en el entorno modificado. La gente local a menudo depende de la recolección de madera de los bosques para obtener leña y materiales de construcción. En el pasado, tales prácticas no eran particularmente perjudiciales para el ecosistema porque había relativamente pocas personas. Hoy, sin embargo, en áreas con grandes poblaciones humanas, la gran cantidad de personas que recolectan madera de un bosque puede ser extremadamente dañina. En la década de 1990, por ejemplo, los bosques que rodeaban los campos de refugiados en África Central, Ruanda y Congo, prácticamente fueron despojados de todos los árboles en algunas áreas. Causas y consecuencias de la deforestación Las causas de la deforestación incluyen la fabricación del papel, la explotación minera y petrolera, construcción de viviendas, crear campos para los cultivos y el ganado, los incendios forestales y la lluvia ácida que daña los árboles. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, los 33 millones de acres de tierras forestales que se pierden anualmente en todo el mundo son responsables del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el hombre. La deforestación también contribuye a la contaminación del agua y el aire, la pérdida de biodiversidad, la erosión y la alteración climática. 7 consecuencias de la deforestación y la tala inmoderada 1. Problemas en la agricultura La mayor parte del área que ha sufrido deforestación no es apta para el uso agrícola a largo plazo, como la ganadería y la agricultura. Una vez privados de su cubierta forestal, las tierras se degradan rápidamente en calidad, perdiendo su fertilidad. El suelo en muchas áreas deforestadas también es inadecuado para soportar cultivos anuales. Gran parte de las áreas verdes tampoco son tan productivas en comparación con los suelos más cultivables y, por lo tanto, no son aptas para el pastoreo de ganado a largo plazo. 2. Exponer el suelo al calor y la lluvia Las fuertes lluvias y la fuerte luz solar rápidamente dañan la capa superior del suelo en los claros de los bosques lluviosos tropicales. En tal circunstancia, el bosque tardará mucho más tiempo en regenerarse y la tierra no será adecuada para uso agrícola durante bastante tiempo. 3. Inundaciones Los árboles son altamente efectivos en la absorción de cantidades de agua, manteniendo la cantidad de agua en las cuencas hidrográficas a un nivel manejable. El bosque también sirve como cubierta contra la erosión. Una vez que se han ido los árboles, se puede producir demasiada agua en las inundaciones, muchas de las cuales han causado desastres en muchas partes del mundo. El suelo superior fértil se erosiona e inunda en las regiones más bajas, muchas pesquerías costeras y arrecifes de coral sufren la sedimentación provocada por las inundaciones. Esto resulta en efectos negativos en la viabilidad económica de muchos negocios y pérdidas en la población silvestre. 4. Deterioro de la biodiversidad Esta es probablemente la consecuencia más grave de la deforestación. En pocas palabras, significa la destrucción y extinción de muchas plantas y especies de animales. 5. Desplazamiento de las comunidades indígenas La vida y la supervivencia de algunos pueblos indígenas están amenazadas por la pérdida de bosques. 6. Cambio climático La deforestación puede causar que el clima se vuelva de naturaleza extrema. Aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera y contribuye al calentamiento global. 7. Pérdida económica Aumenta la frecuencia y la fuerza de las inundaciones y las sequías que afectan a la economía. También conduce a la pérdida de mercados futuros para el ecoturismo. 7. Pérdida económica Bien chicos, un tema muy interesante en el cual hemos aprendido que es la tala o también deforestación. Y nos dice que esto es cuando pues los seres humanos eliminan o despejan grandes áreas de tierras pues forestales y ecosistemas relacionados para uso no forestal. Lo que nos dice que es tala. Y estos pues incluyen la limpieza para fines agrícolas, la ganadería y el uso urbano. En estos casos pues los árboles nunca vuelven a plantarse. También hemos visto pues la importancia, ¿no? La importancia de la tala. Es muy importante ¿para qué? Pues para la economía nos dice, ¿no? Es fundamental para el correcto crecimiento de qué? A la vez pues también de árboles, ¿no? Para que crezcan de manera saludable y así conseguir pues una mayor producción, ¿verdad? También hemos podido observar la tala inmoderada de bosques, ¿no? Que esta tala pues indiscriminada de árboles es un proceso pues mediante el cual va disminuyendo el número de vegetación y árboles a un ritmo pues ¡guau! Superior al que los bosques son pues capaces de regenerar como es la maravilla de la naturaleza, ¿verdad chicos? También pues la deforestación pues también nos dice que es una práctica que suele llevar a cabo en suelos pues con fines específicos también, ¿verdad? También la importancia de los árboles. ¿Serán importantes los árboles y las plantas, chicos? Claro que sí, ¿verdad? Son muy importantes para todos nosotros. Pues sin el oxígeno que expulsan pues sus hojas, la vida de la Tierra sería pues muy distinta, ¿no? La importancia de estos árboles radica pues en que si no es tan maravilloso planeta, no existiera vida si no hubieran pues estos árboles, ¿no? Recuerda que los árboles son el pulmón de nuestro planeta, ¿verdad? Y también pues las causas de esta tala ilegal, ¿no? Que se da en un problema pues de macroestructura, ¿no? Macro hablamos pues de que abarca bastante, ¿no? Como la falta de oportunidades que también se da pues de forma laboral, ¿no? Pero también pues la tala ilegal pues está haciendo que se esté desapareciendo muchos árboles de nuestro planeta, ¿no? En el cual recordemos que es muy importante para todos nosotros. Ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. Economía forestal está basada en la tala. ¿Economía forestal está basada en la tala? ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Hemos podido ver que la economía pues en lo que es la tala, ¿no? Es muy provechosa para el país, pero a la vez también es muy contradictorio, ¿no? También es perjudicial también ya que nos está quitando pues el oxígeno. Nos está quitando un poco de vida y aparte pues al talar estos árboles, ¿no? Y dejar pues ciertos espacios hectáreas sin esta vegetación pues también causa mucho daño en la, para nuestra fauna, ¿verdad? Nuestra fauna se ve muy dañada con esta tala ilegal. De la madera obtenemos la celulosa. De la madera obtenemos la celulosa. ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. ¿La tala ilegal es no contar con permiso? ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero, ilegal. ¿La tala provoca deforestación? ¿La tala provoca deforestación? ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Continuemos. Completan las siguientes oraciones. ¿La participación del sector forestal representa el...? Vamos a completar ahí. La participación del sector forestal representa el 1% del PBI. En algunos países se ha establecido la denominada, en algunos países se ha establecido la denominada economía forestal. De la madera se puede obtener la celulosa de papel, vamos a completar nuestra oración. De la madera se puede obtener la celulosa de papel. El celuloide es usado para películas fotográficas. Si bien es cierto, pues, otro de los usos, pues, de esta tala, de esta madera, pues, es la fabricación, ¿no? Fabricación de qué? De muebles, de puertas, pisos. Tiene, pues, infinidad de formas de ser elaborado para lo que es, pues, la comercialización. Bien, chicos, un tema muy interesante en el cual hemos aprendido el día de hoy, que es la tala, ¿cierto? Que es la tala, nos dice, pues, que esto se domina, sí, pues, al proceso, a este proceso de extraer este recurso, ¿no? Este recurso que abarca nuestra flora, ¿no? En el lado de lo que son árboles, ¿no? Arborea, ¿no? Esto es denominado, pues, tala. Y, pues, la utilización de, en la cual usamos para diferentes cosas que se elaboran, ¿no? También, pues, de ahí sacamos lo que es la, de la celulosa, es usada, pues, para el papel, la celuloide para, para las películas de fotográficas, ¿verdad, chicos? Es un tema muy interesante y, sobre todo, pues, aquí podemos sacar un mensaje también, ¿no? Ya que esta tala, si bien es cierto, es un factor económico, sí, pero recordemos que estos árboles, pues, son el, son los pulmones de nuestro planeta, ¿no? Ya que gracias a ellos tenemos el oxígeno, pues, no nos brinda oxígeno, ¿no? Limpia todo esto y siempre es bueno que por ahí, pues, este, siempre tengamos plantitas por nuestra casa. Recuerda que por cada árbol sacado, pues, tú siembra dos o tres más, ¿no es verdad, chicos? Bien, un tema muy interesante. Solo darte la siguiente recomendación, que envíes tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión y también, pues, pedirte que sigas cuidándote, no bajes la guardia, toma tus precauciones, cuídate tú y cuida a los de tu entorno. Bien, chicos, nos estamos viendo en la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.